En sesión de Cabildo y bajo las nuevas medidas sanitarias de la nueva convivencia, la presidenta municipal de Susupuato, Zaira Olivares Centeno, rindió su segundo informe de gobierno. Estuvo acompañada por el diputado local Octavio Ocampo Córdoba y del representante del gobierno del estado, Carlos Paredes Correa, a quien la edil entregó en físico el libro que contiene las acciones en diversos temas y los avances en infraestructura del municipio. Entre las obras que se destacan se encuentra la cancha techada de fútbol 7 reglamentaria con pasto sintético, que además contará con gradas, servicios sanitarios y trotapista, a la que describió como una de las obras más grandes que se realizan en el municipio y que servirá para fomentar las actividades deportivas en la población. En apoyo a la educación, informó la construcción de techumbres en diferentes escuelas de las comunidades de Santiago Copándaro, el tanque y el preescolar Julián Carrillo de la cabecera municipal. Además, la construcción de dos canchas de básquetbol en la comunidad de Las Maravillas y la localidad de la ex hacienda de Dolores. Resaltó que en este periodo se introdujo y rehabilitó la red de agua potable con sus tomas domiciliarias en varias localidades, además de la red de alcantarillado sanitario en las localidades de Rancho Viejo y Susupuato. Señaló que con el fin de facilitar los traslados de los productos agrícolas que se producen, se realizaron obras de pavimentación a base de concreto hidráulico en las localidades de Rancho Viejo, Las Maravillas, El Carrizal, Guayabo Chico y Mezarrica, dando un beneficio directo a más de 6.200 habitantes. Para más información de esta y otras noticias, visita misitacuaro.com. Gracias.